¡Buenos días, familia bonita! Bueno, hoy es jueves, no me acuerdo del día, lo dejaré por aquí. Y estoy duchadita, me he arreglado un poquito el pelo, estoy sin maquillar, porque al final hoy no he llevado a niños al instituto porque han hecho huelga. Huelga por la guerra de Israel. De Israel, ¿no? Sí. Y claro, a los padres me han sentado fatal, porque ya a partir de que el niño tenga, esté en tercero o en cuarto, ellos pueden ya, como está organizada la huelga por el sindicato de estudiantes, entonces, pues si ellos quieren ponerse en huelga, pues lo pueden hacer. Ellos han rellenado su papelito, que no van a venir, y entonces, pues esa falta, pues no se da cuenta. Pero claro, yo lo que le dije a mi hijo, digo, a ver, tú me lo has consultado a mí, ¿no, verdad? Sí, es que yo digo, si fuese que tú vas a ir a la manifestación, pero tú eres un menor, entonces, ¿qué va a hacer? Está en la casa haciendo piernas, así que con los padres le hemos estado hablando, pues le digo, no, mi hijo al final tampoco, no va a ir, porque al final se va a quedar. Digo, bueno, pues si tú no vas a ir al instituto por la huelga, ¿qué vas a ir a hacer? Que luego ni fue ni a la, ni a la, no va a ir, pues digo, tú te vas a quedar en la casa, pero tú vas a trabajar, tú, como si estuviese en el instituto, todavía estás a tiempo. Me dijo, no, no, yo voy a quedar en la casa y yo por la huelga. Digo, yo lo veo bien, pero si fuese que tú, faltando, vas a conseguir que no haya guerra, yo faltaba también, faltaba tu padre, faltaba todo el mundo a los trabajos. Pero lo que no puede ser es que le den autonomía a los niños para que ellos puedan firmar y ir a huelga y luego se queden en la casa. ¿Perdona? ¿Qué sentido tiene? Así que este, digo, tú te vas a creer que te va a quedar el sofá encendido. Tú te pones a trabajar, a estudiar, que tiene un examen mañana de geografía y historia, a repasar también inglés, que tiene también el examen el lunes, y luego la profesora, pues, me acaba de hacer una mía, no cabe una profesora demandada de matemáticas que han hecho tal ejercicio en clase. Digo, pues, te puedes poner a hacerlo. No, mamá, ¿qué tengo? Digo, no, me da igual que tenga la matemática el lunes. Si tú estuvieses en clase, no estaría haciendo una en clase, así que tú lo haces aquí en casa porque no tengo otra cosa que hacer. Así que ahí lo he dejado, repasando, estudiando y haciendo el ejercicio de matemática. Hombre, claro, ahí me ha sentado fatal porque es que se estuvo a mover aquí y luego, si fuese que es que él es mayor de edad, pues, vale, perfecto, puede opinar y puede... Pero tú tienes que actuar con coherencia, ¿no? Pues, si tú quieres manifestarte, pues, ve a la manifestación, pero lo que pasa es que luego es un menor, no puede ir solo a una manifestación. En fin, que me enrollo, que estoy muy moqueada. Porque por unas cosas son menores y para otras en el instituto son... Pueden tener ellos su voto y su voto contra... Y ese pensaba que iba a estar aquí tirada a la Bartola. Eso no es nadie. Él está como si estuviese en una jornada escolar. Así que ahí lo tengo, haciendo los deberes y estudiando. Y yo estoy aquí limpiando pinceles. Ya más o menos tengo... Hoy vamos a comer arrocito, él con un pollito y yo con un poquito de jamón cocido, arrococido. Y poco más. Y estoy aquí limpiando los pinceles porque digo, ya hay que limpiarlos. Yo tengo muchos pinceles, la verdad. Entonces yo hoy haciéndome, maquillándome esta mañana o cuando he hecho vídeos para el canal. Y están cogiendo todos los pinceles que tenía. Que es verdad que tú puedes volver a utilizar un pincel desinfectándolo con alcohol. Pero a mí me gusta darle un lavadito. Y ya tenía un montón de pinceles y broches y demás. ¿Lo veis? Ahí sucio y estoy en ello. Y digo, pues voy a hablar un ratito con las niñas para contarles mi impresión sobre el tema. En fin, os pongo aquí. A ver si aquí me veis o tengo que subirlo un poco más. A ver, mira. A ver, así. Vale, me vais para acá con la tapada. Yo sigo aquí, Lía. En fin, que digo, también lo que estuvimos, pues hemos tenido una reunión de padres. Estuvimos, ¿cuándo fue? El lunes fue. Y ahí nos enteramos. Y le dijimos, pero bueno, ¿qué mensaje le estamos dando a los niños? ¿Qué? ¿Pueden hacer huelga y quedarse en sus casas sin hacer nada? Pues vaya, ¿no? Y por lo visto estos han sido de los profesores. Han dicho a mi hijo de los profesores que le han dicho lo de la huelga, que tienen derecho a la huelga. Estarán en el sindicato de estudiantes. Y digo, pero vamos. Que eso es porque ya que las profesores han sido los que le hayan comunicado eso, lo suyo sería que dijese a tal hora, aquí en la puerta del instituto, que nos vamos a... Yo solo nos encargamos de vosotros y nos vamos al centro de la manifestación, ¿no? Que le dice a hacer huelga, pero luego quedáis en vuestra casa o que vuestros padres os lleve a la manifestación. En fin, perder clases. Eso es perder clases por perder clases. Y ya está. Porque tengo, si yo supiese que yo... Que yo faltando a mi trabajo o eso, vamos a conseguir que no haya huelga, yo soy la primera que pierdo el día. En fin. Me da coraje porque luego viene que sigue esto y lo otro y luego... Todas estas cosas son peleas de día y luego llega el momento cuando empiezan a apretar corriendo que hay que estudiar, que hay que examen o sé qué y van los pobres con la lengua afuera. En fin. Que nada, no sé si pensé lo mismo que yo, ¿no? Pero bueno, es lo que yo pienso. Y ya está. Manolo también está yo a comprar algo, faltaba. Y... Que a lavar el costo también ha ido. Antes de irse a trabajar, que tiene turno de tarde. Y poco más, chicas. Así que... Ya me he desahogado un ratito. Porque yo le dije, digo, mira, está hablando con una de las más... De los padres por el grupo que tenemos de WhatsApp. Que hacía yo mucho tiempo que no tenía yo grupo de WhatsApp de padres. Y ahora el tercero de la ESO, pues una se encarga de... Mira, viene bien, pero muchas veces esta gente no se entera. A pesar de que son adolescentes y que supuestamente tienen que ser más autónomos. Muchas veces no se entera de las cosas. Y viene bien para enterarse de cosillas y demás. Entonces, después de tener la reunión con la profesora, con la tutora, pues empezó a hablar malo. ¿Ustedes qué vayan a hacer? ¿Mangáis vuestros hijos? Y yo te decía, no, mi hija se va, mi hija se va. Pero viene con si va. Digo, qué alegría. Este ya dijo que no iba y que no iba. Que iba a firmar, que estaba en su derecho. Digo, sí, es verdad. Bien como lo le dije. Pero si eso sirve ese pago, pues mira. Pero si eso sirve para los sindicatos para ponerse la medallita. De que ha habido no sé cuánto. Que los institutos han hecho una huelga por la guerra. En fin. Y otros también decían, no, mi hija se va a quedar para estudiar inglés. No sé qué. Yo no contesté nada. Pero aquí está. En casa. En casa está. Pero trabajando. No va a perder día. Y ya está, chica. Así que aquí sigo yo lavando broches y pinceles. Y ya me desahogo un ratito con vosotras. Buenas tardes, familia bonita. Bueno, he estado unos días así sin bloguear. Pero bueno, porque tampoco había pasado nada importante aquí en mi vida. Y hoy es viernes. Y lo que hemos hecho, como se acercaría de los santos. Pues siempre por estas fechas, pues compramos velas. Compramos flores. Compramos corchos para las flores. Y nada, hemos hoy, lo que hemos estado haciendo esta mañana, Manolo y yo. Hemos comprado ya las flores. Hemos comprado el corcho. Hemos comprado las velas rojas. Porque queremos ir antes del puente. Este domingo. O sea, hoy es viernes. Queremos ir este domingo al cementerio. A arreglarlo. A pintarlo. A lo que hacemos todos los años, ¿vale? Nunca lo comento por aquí. Creo que nunca lo he dicho. Pero claro, yo tengo a mis padres, los dos fallecidos. Hace muchísimos años. Yo me quedé sin padre con 15 años. Y sin madre con 19. O sea, que ya hace bastantes años. Y las cosas de la vida. Y bueno, entonces yo siempre me he encargado de lo del cementerio, como se dice aquí en Andalucía. Así que eso es lo que hemos hecho esta mañana para que no nos pillase el toro y demás. Y ya está. Y eso es lo que hemos hecho básicamente. Luego hemos estado en Carrefour porque quiero colgar en el... Hemos comprado unas cosillas. Hemos comprado pizza. Hemos comprado... Le hemos comprado un chandilla a Bruno. Porque ya tiene, como comenté, la ropa se le cató pequeña. Y nada más que tenía dos chandas. Este año pasado, que creo, porque no lo sé, porque no se lo ha querido probar. Creo que le estará más o menos bien pasable. Le hemos comprado otro así muy mono que hemos visto en Carrefour. Un pantalón de chandas así, de felpita por dentro calentita. Y... Y luego he comprado unos cacharros para que los voy a enseñar. Que si no, no me puedo explicar. Ya estoy aquí. He comprado... Hemos comprado esto. Que es para colgar un cuadro que yo forré. Que tenéis el reel de la transformación de un cuadro que yo tenía para el cuarto de baño. Que tenía el marco emplateado. Y como tengo ya lavabo y todo eso en color así como maderita, muy chuli. Pues... Lo forré. Y claro, el baño es nuevo. No queremos taladrar. Porque claro, yo soy maricambios. Como yo le hice, pero tú eres maricambios. Siempre estoy cambiando. Nunca cuando veo una cosa me canso y la estoy dándole vueltas. Que me gusta mucho la decoración. Me gusta cambiar. Así que no quiero hacerle agujero a la pared. Todo era por eso. No le quiero hacerle agujero a la pared. Porque hoy a lo mejor veo que está muy bonito el cuadro ahí. Y cuando pasan cinco meses ya me he cansado y quiero poner otra cosa. ¿Vale? O hay otra tendencia. Y me gusta cambiar. Así que es una especie como de velcro. Que una parte se la pone a la pared y otra parte se la pone en el cuadro. Que yo le pondré... En el cuadro le pondré dos aquí y en la pared otros dos. Y luego se pega. Y es como un velcro. Y eso no se mueve. Este concretamente aguanta 1,8 kilos. O sea que el cuadro pesa más o menos eso. Mi cuadro pesa muchísimo menos. No pesaba nada de eso. Lo hay para más peso. Y esto me ha costado... Hay para más peso o más grande. Si el cuadro es más grande. Y esto me ha costado cinco euros y pido casi seis euros. ¿Vale? Pero aún merece la pena. Y tiene para dos cuadros. O uno chiquito. Si no pesa nada también le puedes poner solamente uno. Y tendrías para cuatro cacharritos. Cuatro cosas que tú quieras colgar. O yo no sé si le pondré uno o le pondré dos. Y está muy bien. Así te ahorras el agujero. Pues si luego te arrepientes. Ya se queda el agujero en el azulejo. Y ya la han liado. Y eso es básicamente lo que hemos hecho. Luego hemos comprado pizza. Porque los viernes es noche de pizza. Hemos comprado refrescos. Una cervecilla. En fin. Ya sabéis. Para echar el viernes. Ya ha llegado aquí más o menos el fresquito. Aunque ahora ha salido el sol. Pero hace bastante viento. Esta mañana estaba súper nublado. Y ha sido bastante fresquito. Pero ya... Hombre. Ya se va notando lo que es el clima otoñal. Como tiene que ser. Y nada. Pues hoy lentejitas. Que las he sacado. Que las tenía congeladas. Ya no me quedan mal lentejas. Y además también salió un buenísimo. Con su choricito y su morcilla. Y ahora pues voy a recoger al niño. Al instituto. Y ya está. Y luego por la tarde. No sé si querrá ir a jugar fútbol. O lo que haremos. Yo por mí me quedaba aquí tranquilita. Porque no me apetece estar en el coche. Metida. Y en la calle hace frío. Así que ojalá lo tenga ganas. Y nos quedamos aquí tranquilitos. Y ya está. Eso es básicamente lo que... Lo que llevo ya de viernes. Lo que hemos hecho. Nada. Tenía muchas ganas de esto. Y nada. Y ahora quiero también... Queremos ir a un sitio. Porque han puesto una decoración así de Halloween. Muy chula. A ver si podemos ir mañana. Porque Manuel está trabajando esta semana de tarde. A ver si podemos ir mañana por la mañana sábado. Y verlo. No sé si estará abierto. Creo que sí que estará abierto. Una decoración muy chula así de Halloween y demás. Eso por un lado. Y por otro lado también quisiera... Darle otra vuelta. Y ya estaría hasta loca. Mira, Tania. Estamos esta loca. Darle otra vuelta a mi cuarto de habitación de maquillaje. Porque estoy cansada de ver todo el maquillaje así a la vista. Porque me resulta que tiene mucho ruido visual. En un principio me gustaba mucho. Pero es verdad que se mancha mucho. El maquillaje se llega de polvo. Como no lo tengamos ordenado. Se ve como mucho ruido visual. Cada vez tengo más poquitín y más cosas. Entonces me gustaría comprarme unas cómodas que hay en Ikea. ¿Cómo se llama las cómodas? Las cómodas. Bueno, no lo sé. Lo dejaré por aquí. Me gustaría comprarme una. Vende esto. O si no lo vendo, pues lo condiciono por alguna parte de la casa. Y tener esto en una cajonera de Ikea. Muy bien. Con mucha profundidad. Y guardar el maquillaje que esté todo más reservadito. Y que no se ve a la vista. Y se ve todo como más recogido. Y no sé. Así también no se ve esta habitación tan de maquillaje. Aunque tenga maquillaje, pues no está a la vista. Y también no se llena de polvo. Cuando abro la ventana, sobre todo en verano. Siempre tengo que estar limpiendo porque se llena de polvo. Lógicamente. Así que esa es mi nueva idea. Porque se lo he visto a Ratonina. Que me encanta. Como maquilladora y como su carácter. Y entonces ella pues ha comprado una casa en Escocia. Y ha estado haciendo su poticuarto. Y ha puesto el maquillaje en las cómodas. Ese me ha parecido muy buena idea. Así que se lo voy a copiar a Ratonina. Me ha gustado mucho. Por eso que me gustaría organizar todo el maquillaje en unas cajoneras. Que se queda todo como más oculto. Más recogido. Más limpio. Más organizado. Y también esta habitación no se ve tanto de maquillaje. Se vería. Porque también esas cajoneras son bastante grandes. Comprarme dos. En principio comprarme una. Y cuando pueda comprarme la otra. Y una dedicarla al maquillaje. Y otras cosas pues a las cámaras de fotos. Al trípode. A la papelería. En fin. Y de que se quede todo como más recogido. Más menos la vista. Así que. Esa es mi idea. Lo que pasa es que mañana sábado. No sé. Si queremos ir a lo de Halloween. No nos va a dar tiempo. Pues no sé. Lo que haré. Bueno. Que. No. Lo suyo sería. Estoy yo pensando. Lo suyo sería ir mañana. Ikea por la mañana. Comprar la de esa. Y el domingo. Que Manolo no trabaja. Me lo monta. Hecho. Me lo monta. Y así ya pues yo puedo el domingo ponerme a organizar. Y ya ves que tal se queda. Pues ya está. Ya tengo yo plan de domingo. Más contenta. Qué bueno que os dejo. Que tengo que recoger niños. Y se me hace tarde. Dice la instrucción que la zona donde vamos a pegar estas colgadoras de cuadros sin dañar las paredes. Es necesario primero limpiarlo muy bien con un poquito de alcohol. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a limpiar la zona. Que ya más o menos he calculado que el centro de la pared es aquí. Más o menos. Así que voy a limpiar en esta zona donde voy a poner las fregatinas. Y luego os enseño cómo le voy a poner las fregatinas en el marco. Dicen que sea mejor con alcohol y no con productos que es. Vale, esto está limpio. Y he calculado. Aquí hay un metro veinte casi. Entonces la mitad. A ver. Cincuenta y nueve. Sete. Más o menos la mitad esta. Así que más o menos aquí la mitad pondré el cuadro. En el que vuelto a tocar. Ahí más o menos. Bueno, la voy a despegar. Aquí la voy a usar. Una. Y dos. Y esta otra parte. Esta otra parte que tiene distintas texturas. Vale. Entonces. Ahí no lo vais a notar. Pero son distintas texturas. Mucho de ruido que hace. Ya están pegadas. Y con esta hago lo mismo. La pongo así junto. Y ahora voy a pegar. Una en este lado. Y otra en esta. Creo. Sí. Aquí va a estar mejor. Entonces le quito. No sé si me veis. Le voy a quitar. La protección. Y se lo voy a pegar aquí. Y está igual. Le quito la protección. Y se lo pego aquí más o menos. Yo creo que sí. Que esto va a aguantar. Se lo pego bien, bien, bien. Presiono. Y ahora lo que tengo que hacer. Es despegar este otro papelito. Despegar este papelito. Y presionar contra la pared. Y ya se supone que se queda. Voy a despegar otra pegatina. A ver si puedo. Y esto también. Y esto va directamente. Empujar y pegar la pared. A ver si me sale bien. Yo he calculado que más o menos está el centro. Vale. Vale. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? Como el baño es así, color maderita. Tengo el peso en color maderita. Pues pienso que queda bonito. Es que el cuadro es muy bonito. A mí me gusta. Vaya. Ya sabéis que para gusto los colores. Esto es una palangana con toalla. Hay un cesto. Y se queda bonito. Ya he forrado yo. Como sabéis. La que me seguís. Y bueno. Pues darle otro aire. Porque la pared estaba muy blanca. Porque en principio quería poner una repisa ahí. Pero mi marido no quería hacer agujeros. Quería hacer tropeas. Entonces quedaba la pared muy sosa. Y también pensé. Ponerlo aquí. Pero también estamos muy escondidos. Así que al final. Creo que aquí. Se ha quedado muy mono. Tú entras. Y te lo encuentras ahí de frente. Pues listo. Otra cosa a colocar. Espero que no se caiga. Y aquí está él. ¿Cuándo? Al forno. Al forno hay un ratito. Y ya el lunes. Va a la peluquería. Que tiene ya. Pecha pelo. Mucho pelo ya. Que lo tiene bastante largo. Que le crece muchísimo. Fue a la peluquería. En septiembre. Y ya tiene. Bastante pelo. Y aunque a mí siempre me ha gustado. Que lo tenga larguito. Porque tiene un pelo precioso. Pero. Ya necesito. Ya necesitan cortes. Pues nada. No hay niño. Y de comer. No sé lo que hace. La verdad. Tengo pollito. Que se va ya mismo a cumplir. Así que haré una pechuga de pollo para él. Con un poquito de ensalada. Y yo la verdad. No sé qué comer. No sé qué comer. Pues nada. Mira la luz que entra. En mi cocina. Entra muchísimo a luz. Voy a hacer bastante solecito. Tengo que limpiar los cristales. Pero como está todavía así. Lloviendo y demás. Una tontería. Que los lave. Los limpie. Porque. Va a llover. En cualquier momento otra vez. Porque de hecho lo lave. Y lo limpie un poquito. Así por encima. Y volvió a llover. Así que me voy a esperar. Porque ahora en invierno. Y las cosas. Bueno en invierno. Estamos en otoño. Pero. Que. Los cristales. Duran muy poco limpio. Y este domingo. El cambio de hora. De las. No sé si a las tres. Son las dos. Las dos son las tres. No lo sé. Así que. Lo que sé. Es que dormimos una horita más. Creo. Si a las tres o las dos. Eso es. Que chulo ¿no? Ya. Que por pareja es aquí. Está guay ¿eh? Es guay. Es la del columpio. Es guay. Está guay. Está guay. Es un dragón. Es guay. ¿Por qué han empapado mucho? ¿Por qué no sabe nada? El esqueleto ¡Hah! ¡Mira venivirlo! ¡Mira el gato! ¿Puedes ponerse que hago una foto ahora? ¡Suscríbete al canal!